Música Bactan, CEP y CENTE, aumento salarial En Victoria, hoteleros despiden personal Empiezan vacaciones con 40 mil en la playa En los deportes, América vuelve a la vida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarle nuevamente Le doy la bienvenida a este su noticiero Conexión Total Iniciamos con la información más relevante desde el lunes 18 de abril La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Concluyeron la negociación salarial para este año Fuentes no oficiales señalaron que la CEP y el CENTE Bactaron un aumento directo al salario de 4.7% Más 1.2% en prestaciones para los maestros de primaria, secundaria y preescolar De confirmarse, se espera que la CEP y el CENTE Emitan un comunicado conjunto El incremento salarial será ligeramente menor al registrado el año pasado El cual fue de 4.9% directo al salario Y 1.5% en prestaciones Siguiendo con más información le comento que inicia con el Domingo de Ramos La Semana Santa Evocando el recuerdo de las palmas y de la pasión de la entrada de Jesús en Jerusalén Arrancó este domingo la celebración que inició desde el Paseo Méndez en esta ciudad Los cristianos católicos encabezados por el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria Antonio González Sánchez Partieron desde el Paseo Méndez hasta la Iglesia del Sagrado Corazón, la Catedral En esta ocasión los asistentes fueron los de cada año, dijo el Obispo Pues dentro de la iglesia se abarrotaron las bancas Así como las personas que quedaron de pie llenaron el resto del recinto Cambiando totalmente de información Hoteleros de Ciudad Victoria están enfrentando una de las crisis más severas Que se recuerde debido a que existe muy baja ocupación desde el inicio de año Lo que ha generado que la mayoría de los empresarios se endeuden con la banca Para pagar impuestos, sueldos y servicios También han tenido que despedir personal Antonio Carcú, Carcú, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Capital del Estado Dijo que para los 26 hoteles importantes que existen aquí La Semana Santa en Ciudad Victoria no es buena Baja mucho la ocupación hotelera en forma casi extrema Porque no hay visitantes que de por sí habían bajado por los problemas Que se han vivido de manera reciente como es el tema de la violencia En más información el general Ubaldo Ayala Tinoco Renunció oficialmente este domingo como secretario de Seguridad Pública En su lugar fue designado Rafael Lomeli Martínez Ex Coordinador Estatal de la Policía Federal Preventiva y Militar Retirado La renuncia se confirmó este domingo y el gobernador Egidio Torrecantú Entregó el nombramiento en Palacio de Gobierno al nuevo responsable de la seguridad en Tamaulipas Allá la Tinoco duró 107 días en el cargo Y renunció porque no se le entregó mejor equipo, armamento y mejores salarios A los agentes de las policías estatales Así lo señaló el propio exsecretario El ex coordinador estatal de la Policía Federal Preventiva Y quien permaneció 7 años en esta corporación En una breve entrevista dijo que llega a este cargo para coadyuvar con Tamaulipas Y trabajar con todas las ganas del mundo En más noticias le platico que la Secretaría de Educación en Tamaulipas Encargó las escuelas a los policías municipales durante este periodo de vacaciones El titular del ramo Diódoro Guerra Rodríguez Informó que se pidió la ayuda de seguridad pública para evitar robos en los planteles Dijo que la labor de vigilancia compete de manera específica a los cuerpos de seguridad Sin embargo en la tarea también pueden participar los vecinos Reportó que en el presente año no se ha registrado asalto alguno a las 6.000 escuelas de Tamaulipas Y pasando información del sur del estado Más de 40.000 visitantes abarrotaron la playa de Miramar Durante el primer domingo de la temporada vacacional Por lo que según lo expresado por las autoridades municipales Este domingo de Ramos ha sido el que ha registrado mayor afluencia desde hace un año Maru Aranda Jiménez, directora de turismo del Ayuntamiento de Ciudad Madero Dio a conocer la afluencia que tuvo lugar ayer en el máximo paseo turístico Y detalló que el primer domingo vacacional registró además el ingreso de entre 8.000 y 10.000 vehículos Con mayor movimiento en los dos principales accesos a la playa En información de los famosos Gloria Trevi se lució No solo porque convocó a poco más de mil personas durante su firma de autógrafos En una plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México Sino porque no quiso hablar con los medios de comunicación que citó Provocando cierto caos La actitud de la región montana pudo haberse dado por la presencia de Alex Subago Jorge Villamizar y Lena Quienes hicieron lo propio en el mismo sitio Lo que derivó en que después de hora y media de espera Se negara a compartir su experiencia ante la multitud En información deportiva Las Águilas de la América vencieron 3 a 1 A estudiantes tecos en el cierre de la jornada 15 Para mantener vivas sus posibilidades de acceder a la liguilla Demostrando que pelearán con todo Tanto en la liga como en la Libertadores Partido celebrado en el Estadio Jalisco A petición de la directiva de los zapopanos Un juego abierto con llegada de ambos equipos Desde los minutos iniciales que no lograron concretar Hasta aquí la información más relevante Lo invito a que permanezca bien informado A través de su portal Conexión Total Que tenga un excelente inicio de semana Soy Farah Mercado y lo espero en la próxima